Salmos 34.4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La palabra temor está aproximadamente en la Escritura 185 veces. Cuando Dios se manifestaba a sus hijos, a su pueblo en la Escritura, lo primero que les decía era, no temas, porque el Señor sabe que el temor está en el corazón del ser humano. Hoy quiero decirte de parte de Dios que no temas, porque Él está contigo. Que no desmayes, porque Él es tu Dios. Imagínate, Él es tu Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el que hizo los cielos y la tierra, es tu Dios. Y lo más importante, Él es tu Padre Celestial. Confía que Él te va a guardar. Dice la Biblia que los que esperan en el Señor, ningún bien les faltará. También dice la Escritura que el bien y la misericordia del Señor estarán contigo todos los días de tu vida. Hoy quiero decirte que Dios es tu Padre, es tu Guardador, es tu sombra, tu mano derecha. No temas por el día del mañana, porque ahí también va a estar Dios. Por eso dice los Salmos, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. Aquí el salmista dice que en todas las etapas de su vida, Dios estuvo ahí para cuidarlo y para guardarlo. Así que no temas y no digas, será que voy a tener para pagar el arriendo, la hipoteca de la casa, el préstamo, para pagar los alimentos. No os afanéis por lo que debéis de comer, o lo que debéis de beber, o de vuestro cuerpo, que debéis de vestir. No es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido. Déjeme decirle que si Dios proveyó la vida, si Dios proveyó este cuerpo, Dios suplirá lo necesario para cuidar nuestra vida, para cuidar nuestro cuerpo. Así que bendiciones y recuerda, Dios es tu Padre Celestial.